Creo que lo que les mostré en la mañana Hoy Creo que el lugar que les mostré en la mañana Que es ahí en Economía Está más morado ahora Otros lugares como que todavía no han florecido Vamos a mi escuela Hola a todos, buenos días En este video les voy a mostrar qué es lo que yo hago en un día Vamos a empezar No sé cómo es ustedes, pero yo siempre me baño en la noche Entonces en la mañana cuando me despierto La primera cosa que yo hago es lavar mi cabello Y después voy a desayunar algo Y ya voy a empezar mi día Mientras espero mi agua que esté caliente Les digo, o sea, eso creo que es un choque cultural Porque hay muchas personas que aquí se bañan en la noche No, se bañan en el día para estar muy fresco Y muy como Y tener mucha energía en la mañana, ¿no? Pero en caso de nosotros En Chinang Siempre nos bañamos en la noche Esto es muy diferente Pero en la noche Vamos a empezar Antes no tenía que rasurarme todos los días, pero ahora sí, yo tengo que hacerlo, ¿ustedes ven? Yo tengo un poquito aquí, aquí, no sé por qué hay aquí, lo que aquí, este lado es igual, aquí otra vez un poquitito, yo quisiera tener como todo lleno, pero... Mi gel no me permite, ¿y cómo hago mis ink? Bueno, casi no hago, y antes yo usaba esta cosa para mantener mi piel como hidratada, pero ahora como empezó a hacer calor, creo que no es necesario porque todo el tiempo estoy sudando mucho mucho, y aunque yo pongo esta cosa se va todo, ¿no? Y pongo un poquito de bloqueador, y eso es, no, no, más ni, solo pongo esto, bloqueador, y ya. Antes yo ponía esto y luego bloqueador, pero ahora solo esto. Vamos a apurarnos porque hoy tengo muchas cosas que hacer, ah! Siento que si yo no subo mi cabello, me veo más chino, pero, y me veo más como joven, y si subo esta cosa, me veo muy como, muy adulto, no sé, a veces lo pongo, es que si yo bajo, cuando yo sudo, va, está mojado todo, todo, en un sencillo, yo creo que es mejor poner esto arriba. No sé cómo son ustedes, me encanta tener la misma cosa, pero diferentes colores, entonces no sé si les han notado que yo tengo tres lentes del mismo estilo, este es totalmente transparente, este es un poco como dorado, y este es plateado, se ven igual. Voy a ver el outfit de hoy, creo que voy a usar el dorado, así. ¿Qué más falta? Ah, mi bloqueador. Mi cabeza, siempre me han dicho que mi cabeza es muy grande, entonces, necesito usar como doble o triple, terrible, de todo. Pero no importa, van a ver que ahorita, que yo llegué a la escuela, voy a estar sudando muchísimo, y pues no importa qué cosa pongo en la cara, todo se va a desaparecer, porque voy a estar limpiando mis sudan. No voy a lavar los dientes ahora, porque voy a desayunar todavía, y voy a lavar los dientes después de desayunar. En China siempre nos piden como lavar los dientes, luego, luego, y luego desayunamos, y ya con la boca llena de todo. Vamos a desayunar, voy a sacar los gatos. Hola. ¿Quieren ver a mis bebés? En mi casa tenemos dos baños, aquí está el otro baño, y se quedan aquí. Aquí está su arenero. Vamos afuera. Vamos. ¿Dónde está mi mochilo? Está escondido acá. ¿Qué te pasa? Les voy a mostrar qué es lo que voy a desayunar hoy. Esto es pan o galletas de piloncillos que me trajeron de Michacán, de Wanda Careo. Está riquísimo. Y voy a acompañar esto con leche. Desayunamos rápido y ya vamos a pasar a la siguiente actividad. Ya terminé de desayunar. Ahora, hoy, necesito grabar como tres clases de clases de chino para mi otro canal de YouTube. Siempre es este fondo, así que voy a cambiar de fondo y ir a otro lugar. Ok, ya me cambié de lugar. Ahora voy a necesitar grabar varios videos para mi otro canal de YouTube. De hecho, si están pensando en estudiar chino y no saben cómo, pueden seguir mi otro canal. Y ahí voy a estar subiendo materiales para que estudien por su cuenta. Por ejemplo, hoy tengo cuatro videos que grabar. Este es un video, aquí es otro, aquí es otro y otro. Son cuatro videos. No sé si me va a dar tiempo para grabar todo ahorita, pero voy a avanzar lo más que yo pueda. ¿Y qué creen? Lo que pasa es que el otro día yo estaba grabando la otra clase, pero en la mitad se me fue la batería de mi micrófono. Entonces, ese video no va a funcionar. Entonces, tengo que grabar ese video desde cero otra vez. ¡Qué horror! Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre 想 y 要. Entonces, el primer uso de 要 es para decir alguien quiere alguna cosa. Entonces, podemos decir como en esta estructura alguien yao más algo, alguien bu yao más algo. El ejemplo de 我要茶, 我不要牛奶, o el segundo uso de querer es querer hacer algo. Entonces, podemos agregarle una acción después. Por ejemplo, alguien yao verbo o alguien bu想 verbo. Aquí hay que tener mucho cuidado porque en lugar de decir bu yao, necesitamos decir bu yao. Bueno, ya terminé de grabar los videos. Solo pude sacar tres videos de cuatro porque ya no me dio tiempo. Entonces, ahora ya voy a ir a tomar mi clase de náhuatl. Uy, de hecho, vean. Aquí es la zona más bonita de Ceúl porque está lleno de estas flores. Miren. Los videos que yo grabé hoy voy a ir como editando durante la semana. Y después subo para la próxima semana. O sea, soy súper lento en la edición de los videos. Como digo, yo siento que en las mañanas ya tengo que retomar mi rutina de gimnasio porque desde que regresé a China hasta ahora he subido como, no sé, diez kilos. Sí, sí. Entonces voy a necesitar retomar todo, pero de verdad no me da tiempo. Entonces el lugar donde yo estoy tomando clase es en la Facultad de Filosofía y Letras. Voy a tomar mi clase de dos horas y después tengo que pasar a la ENAT para hacer mi servicio social. Les comento, antes yo estaba estudiando náhuatl con un profesor como uno a uno en línea. Y después encontré esta oportunidad de aprender náhuatl de la variante de Masehualcopa. Masehualcopa, que se habla en Milpa Alta, de donde es Cristian. Entonces ahora estoy tomando esta clase junto con Cristian y con otros compañeros. Y pues es muy bonito para mí como porque por fin puedo poner lo que yo estudié en las clases en la práctica, en conversación, ¿no? La clase va a durar dos horas y a veces el profesor nos pone audios auténticos de los abuelos hablando y etc., ¿no? Entonces se me hace súper padre. Me gusta mucho esta clase. Ya estoy por llegar. Vamos a entrar al salón. Así como les practiqué, o sea, nosotros tenemos cinco clases a la semana y cada día nos toca un salón diferente. Ah, mira. Es la puerta que está al lado. Ando muy perdido. Me toca ir hasta el tercer piso. Ya me cansé mucho. Apenas vamos en el segundo. Ya llegué. Y al parecer solamente está Cristian aquí. Hola, Cristian. Hola, hola. No ha llegado el profesor. No, no ha llegado. Ok. Entonces, creo que ya no tarde en llegar. Voy a quitar la cortina un poquito. Me gusta mucho esta facultad porque desde aquí tiene como las vistas más bonitas de Seúl. Miren, aquí está la rectoría. Aquí está la biblioteca central. Y aquí están las islas. Es que en todos los pueblos se hace como una obra de semana. Ajá. Se representan las escenas de Jesús. Ajá. Yo salgo cada año y me listo como antes. Ajá. Qué aboy. Y es el jueves en la noche y el viernes lo llevan a Jesús a Jesucristo. ¿Todo el día? Ok. ¿Viernes es todo el día? El viernes es de la mañana como a las 5 de la tarde. De la mañana hasta las 5. Uy. Todo el día, literalmente. Como día de leñas, ¿no? Ándale. Me está invitando Christian. Pero no estoy seguro de verdad, ¿eh? No estoy seguro si puedo ir o no. Tengo que revisar y te confirmo después. Estoy lloviendo. Oh. Mucho. Miren, este es el abanico que compré. En el parque de los pandas. Y aquí están los pandas. Ay. Es salvavidas porque hace mucho, 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 creo mucho calor. Ay. Estoy muriendo. Yo aquí estoy. Soy ese. Eh. Este año pasado. Ajá. Bueno, estoy en esta clase gracias a Christian porque él me invitó para acá. ¿Qué opinas de nuestra clase? Ah, pues es una clase muy interesante que a mí me ha gustado. Porque el profe, él aprendió la lengua desde que estuvo, desde que nació, ¿no? O sea, es su lengua materna, podríamos decirlo. Entonces, es otra forma de ver, de estudiar el náhuatl o el masehualcopa, que es la variante de la región sur de Milpalta. Ajá. Ajá. Y lo interesante es que en la clase va a haber, en muchas ocasiones, el profe no habla nada de español. Y toda la clase está en náhuatl, aunque solo podemos entender una cierta porcentaje, nada más, ¿no? Y eso se me hace muy bonito y muy nuevo, de hecho, porque cuando yo doy clase siempre uso español. Y, 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 clase de chino, ajá, siempre tengo que explicar todo en español. Pero en esta clase, o sea, dejamos de pensar en español por cierto tiempo, ¿no? Y pensamos todo en náhuatl y así está súper bonito. Y también, pues, nos pone audios de los abuelos de allá de Tlacotenco, que es donde se preserva más esta lengua actualmente. Entonces, es sumamente bonito, enriquecedor, que nos pongan audios auténticos, que le llama el profesor de los abuelos, ¿no? Sí, porque, o sea, cuando es un audio auténtico, no le importa el nivel de idioma que estamos nosotros, sino son como las expresiones que uno sí, sí tiene que aprender, ¿no? Por ejemplo, habla mucho en reverencial, pero nosotros no estudiamos eso todavía, pero es lo que se habla, ¿no? Y entonces tenemos que ir acostumbrando. Y es lo, es lo, es lo bonito de esta parte de, hay un náhuatl que es para los compañeros, los amigos, y otro que es para los abuelos, para nuestros padres, que es el reverencial, como ya lo, ya lo dijiste, pero sí es algo muy interesante y complicado, porque literal, aprendes como dos lenguas, ¿no? Una la reverencial y la otra que es la común, podríamos llamarlo, ¿no? Entonces, estás aprendiendo al mismo tiempo dos. Es como, o sea, en español solo es tutear y ustedear, y ustedes, pues, hablan de él, y ya, ¿no? Tercer persona singular. Pero en náhuatl es diferente, porque la forma de cómo aclutina la palabra es totalmente diferente. Entonces, es difícil, pero es muy bonito. Sí, es demasiado bonito, pero, por ejemplo, si uno va a las comunidades así, que hablan el reverencial, obviamente los abuelos, pues, no los vamos a saludar así como si fuera un amigo, ¿no? Entonces, si tú los tuteas, podríamos llamarlo en español, pues, es como que casi no van a entender, ¿no? Porque, pues, ellos están acostumbrados a que, pues, los saluden de, por ejemplo, yo luego me encuentro así en la calle, allá en el pueblo, a una señora, y le pregunto, Campa Timica, ¿dónde va usted, no? Y no le pregunto, ¿dónde vas, no? Tillas, no, tillas es como tú vas, Campa Tillas. ¿Pero cómo dijiste? Campa Timica. Campa Timica Male, o Campa Timica Pale. ¿Dónde va usted, señor? ¿Dónde va usted, señora? Ahora, así es como saludan allá en la topo a los abuelos. Y otra teoría que dijo el profesor, creo que es muy interesante, dice que aquí en México no se habla el español puro, no, ¿cómo es español puro? ¿Cómo era? Dice que el español de aquí en México está muy mezclado con el náhuatl. Por ejemplo, esto de diminutivo, que usa mucho, mucho en español de México, tiene mucho que ver con el náhuatl, ¿verdad? Sí, claro, o sea, ahí, ¿cuál es, cuál es? Profesor, vamos a empezar la clase. ¿Les parece 15 minutos? Vale. Tlahuacacaltequique. ¿Pero qué vamos a decir? Quistusneque. Ah, quistusneque, quiere decir. Quistusneque. Entonces, Tlahuana... ¿Tlahuán? ¿Qué es Tlahuán? Tlahuancacal. Tlahuán. Casa de Tlahuán, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pozolcale. Pozolcale es de casa de Pozole, ¿no? Ajá. Entonces, Pozolcale primero es C-cale. Campa. Prepara, ¿no? Mochiwa. ¿Qué llama? Campa. Pero el de abajo, este es el lugar y este es persona, ¿no? Ah. Ya termine mi clase. Ahora ya voy corriendo para la ENAT. Para... 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 Para la Mediateca. Para empezar mi servicio social. Ah. Todos los días tengo que empezar desde las 2. Y salgo como a las 7. Siendo que este año de repente empezó a hacer calor muy rápido. Porque ahora estamos en como... Ah... Mitad. Finales de marzo, ¿no? En China de mi ciudad todavía mi mamá está usando chamarra y todo eso. Pero aquí ya estoy andando en playera, en shorts. Sí, de repente hace mucho calor estos días. Y por eso las Harakandak, Harakandak ya empiezan a florecer muy rápido. Y muchos lugares allí en Segu ya puedes ver los colores, ¿no? Miren. Creo que lo que les mostré en la mañana. Que es allí en Economía. Está más morado ahora. Otros lugares como que todavía no han florecido. Vamos a mi escuela. Miren. Hoy aquí hay mucha gente. Y al parecer allí hay eventos. Por eso está como cerrado esa parte. Voy a comprar algo rápido. Antes de entrar. a la medioteca porque ya no tengo desayuno en la panza. Ya tengo hambre. Voy a comer otra cosa. Oh, miren. Aquí sí se ve muy bonito. Me gusta mucho esta flor. Es muy bonito. Ya, corro para comer mi comida. Hola. Buenas tardes. Me voy a comprar una torta de huevo con salchicha. Por favor. Y además quiero agregar una pechuga asada. O sea, le pongo las tres cosas a la torta? Ajá. Ok. Gracias. Pechuga con salchicha y huevo. Huevo? Sí. Gracias. Me gusta mucho la comida de este puesto. Que está en la conexión de diseño y otro edificio que no sé cómo se llama. Pero casi siempre compro mi torta antes de ir a la medioteca aquí. Sí. Voy a poner un poco de salsa a mi torta. Pero solo poquito. Y cuál le puedo encargar un peñazo? Sí. Ya tengo mi torta, tengo que apurarme, ahora voy a comprar un refresquito, este es mi puesto favorito todos los días compro acá, ya tengo mi comida y mi bebida, compré un boeing de guayaba y un refresquito, entonces voy a comer rápido rápido y ya entro a la milletica para hacer mi servicio, parece que hoy es un día especial porque muchas personas están regalando flores y es color amarillo, no sé qué significa, voy a comer rápido, hace magia esa señora, no sé cómo logra hacer eso tan rico y parece que en la mediática de eventos no sé qué porque hay mucha gente de repente hoy que raro, lo más rico del fresco no importa el tamaño siempre es el primer trago y después ya solo es agua con azúcar, voy a disfrutar mi primer trago hay que recorrer con el estático mientras yo como, o sea, cuando yo estaba, cuando recién llegué a México tenía 82 kilos y durante la pandemia subí hasta 94 kilos, o sea, no mucho y por eso de ahí decidí como bajarme de peso, yo estaba yendo con nutriólogos, hacía dieta y toda esa cosa y bajé, logré bajar hasta 84 kilos y como tres meses sin cuidarme bien, de repente subía 97 kilos, no sé qué me pasa y así, ahora necesito hacer dieta otra vez para regresar, para bajar de peso de nuevo, pero no sé, o sea, yo odio cocinar de verdad pero por ejemplo esto, o sea, es muy fácil todos los elementos que puso, pero está súper rico, yo puedo comer esto todos los días, díganme que esto sí es saludable porque esto es pollo, carne de pollo, salchicha y huevo, no es pura proteína, está bien y de hecho este concepto de servicio social como que no existe en China, yo creo que en China no tenemos algo parecido, bueno, es que nunca he ido a la universidad desde China, entonces no sé cómo funciona allá, ya voy como en la mitad de mi servicio y mientras hago mi servicio hago vídeos de YouTube y toda esta cosa, yo creo que mi servicio ya va a terminar en unos meses por fin y ya voy a solicitar mi título y qué es lo que yo hago en mi servicio social, yo estoy haciendo mi servicio en la Mediadeca de la ENAT y aquí es un centro donde las personas pueden estudiar un idioma de forma autónoma, entonces lo que yo estoy haciendo es como conectar UNAM con otras universidades de China a buscar como algunos centros de estas universidades que están enseñando español y aquí tenemos personas que están estudiando chino, entonces estoy como generando vínculos entre las universidades para poder iniciar algunos programas de intercambio de idiomas pero de manera virtual y eso le llamamos teletandem y básicamente, más bien, principalmente esto es mi servicio social y además de esto yo estoy haciendo algunos vídeos de Tik Tok explicando cómo es la Mediadeca y cómo son los servicios que estamos ofreciendo en la Mediadeca, pero es vídeos cortos de Tik Tok y de Instagram y así. Encontramos a Jessy, hola, también está haciendo un servicio conmigo en la Mediadeca, pero tú estás enfocado más bien en la área de coreano y yo en la área de chino, vamos a comer rápido y ya entramos, hoy ya estoy terminando de comer, ya voy a entrar, pero mira quién llega, es Sebastián el que habla chino. Ahorita, hoy que se celebra, yo me echa con teco, flores amarillas, ¿no? ¿Por qué hay flores hoy? ¿Conoce una floricienta? A ver, explica, explica, yo estaba hablando de este tema, espera. A ver, Jessy casi sabe por qué está pasando eso de flores. Ay, muy chiquita. ¿Por qué la gente está regalando flores hoy? Ah, bueno, es que hay una serie argentina que se llama Floricienta y en Floricienta tienen una canción que va como, ella sabía que sabía que algún día le regalarían flores amarillas, pero se supone que esas flores amarillas las regalan cuando inicia la primavera en Argentina, es como en septiembre más o menos. Y en México, como en la primavera entra aquí en marzo, por eso hoy, que es 21 de marzo, que es inicia primavera, por eso regalan flores, como para simbolizar la llegada de la primavera y a la vez como hacer referencia a la serie de Floricienta. Y sí, sí, necesitas hacer flores amarillas. Sí, así dice la canción, así dice la canción. Ok, ok, a ver si recibimos hoy. No creo. No creo. Ya terminé de comer. ¿Qué está pasando? Oye, hay muchas personas aquí. Está muy raro. Pero bueno, ya voy a entrar a la mediateca. Aquí está. Hola. Ah, ¿estás tú? Miren, aquí está Michelle. Está haciendo un vlog de mi hija. Hola. ¿Qué haces aquí? Esto no es tu lugar. No, es que... Pero como hay nadie, me tuve que venir aquí a la recepción. Sí. ¿Me regalas una cubrebocas? ¿Se me olvidó otra vez? Lo que pasa es que aquí es un servicio... Aquí es un espacio chiquito y entonces no. Necesitamos usar cubrebocas todo el tiempo. Aquí está espacio de nosotros que estamos haciendo servicios. Entonces aquí están las computadoras y vamos a quedarnos aquí hasta toda la tarde. Sí me llegaron las torres amarillas. Aquí está. El árbol de afuera. Pero sí es amarilla. Misión completa. Me pregunté esto al lado. Y ya me explicó a mi hija. Ah, pues es que para el independiente prácticamente todos les llega el correo. O sea, lo del independiente y luego del híbrido. O sea, es prácticamente... Checa tu correo y ya. Pero independiente y híbrido es igual... Es diferente, ¿no? Más bien con llamado híbrido es igual, ¿no? Ya salimos de la escuela. Por fin terminamos. Entonces, ahora voy a ir a comer algo rápido. Y después voy a la casa porque hoy en la noche voy a tener compromiso de clase en vivo por YouTube. Entonces, otra vez me apuro. Pueden ver atrás de mí que está bajando el sol de ese lado. Está bonito. Bueno, lo bueno es que cada vez está anocheciendo más tarde. Entonces, todavía hay un poco más de luz. Porque recuerdo que hace unas semanas a esa hora ya estaba totalmente oscuro. Y daba miedo. Pero no. Ahora todavía hay un poquito de luz. No sé si ustedes saben, pero por el metro de Copilco hay un restaurante chino. El dueño de allí es chino también. Y pues me gusta la comida ahí porque ellos tienen un caldo de pollo con fideos. Y lo pueden hacer como caldo de fideo con res también. Me gusta mucho esto. Y también tiene otros platillos que son muy ricos. Entonces, yo voy a cenar esto ahí. Y es que a esta hora como que ya no hay muchas opciones. Porque muchas tiendas cierran como a las 6. Pero ya son las 7. Voy a apurar. A ver, al menos puedo alcanzar a los últimos platillos, ¿no? Ah, y mírenme. Atrás de mí está el edificio de química. Y es un tabla periódico. Así se llama. Periódica. Pues ya, acompáñenme para ir hasta el metro. ¡Gracias! 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 Esta es la calle que tiene más restaurantes y cosas así. Entonces, aquí hay muchas opciones buenas. Por ejemplo, aquí hay un restaurante súper bueno. Ya está cerrado para la hora. Yo a veces desayunaba en este lugar. También aquí hay tiendas de comida coreana. Hay tiendas para hacer fotos súper buenas. Y hay tiendas de helado para comprar promoción de 2x1. Y eso es secreto. Bueno, no es secreto. En esta calle, les voy a mostrar. En esta calle, ahí atrás, hay un puesto que vende chamoyada de manco riquísimo. Bueno, otra vez por la hora no está abierta. Pero cada que puedo, siempre paso allí a comprar mi chamoyada. ¡Está muy bueno! Ya llegamos a mi calle favorita. Aquí hay de todo, de verdad. Hay pizza, hamburguesa, sushi, hot dogs. Comida china, todo. Ah, sí está abierta la tienda. ¡Qué bien! Uy, ya voy a comer. Entonces, nos vemos. Hasta después de Semana Santa. Sí, buena semana. Bye, bye. Bye, bye. Ya me voy. Hola. Hola. ¿Tienes el menú? Sí. ¿Tienes el menú? Sí. 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 La que yo estoy comiendo es una combinación de cerdo con papás y otras verduras. Que esté salado y está muy rico. entonces si me gusta mucho entonces cuando tengo hambre y quiero comer algo rápido a veces como aquí y está muy recomendable si les recomiendo y lo más más rico de aquí es los vídeos de verdad me gusta mucho ya llegó mi caldo eso es lo que yo estoy extrañando estos días miren tiene pollo fideo y un poco de brócoli y es que yo personalmente amo toda la comida cualquier comida que tiene caldo por ejemplo el pozole mole de olla caldo de pollo todo esto me encanta y esta combinación me gusta mucho mucho ya estoy en mi casa y me compré una flor amarilla para mí también bueno entonces ahora voy a empezar a dar clase en vivo en youtube y va a durar dos horas entonces ya voy a empezar porque ya voy muy tarde hola a todos los que quieren saber su nombre en chino voy a necesitar que pongan su año mes día hora minuto de su nacimiento que ya tenemos de cristobal vamos a empezar ahí espera pero cuál es tu apellido si por ejemplo si tu apellido es a romero a ver te voy a dar opciones vale a ver cuál que te queda mejor entonces por ejemplo si tu tu momento de los demás momento te repiten muchas personas uno por uno vamos haciendo fila ok en el caso de cristobal tu apellido puede ser alguno que empieza con r con m te gustan algunos de aquí por ejemplo l bueno no existe r en chino no entonces l por ejemplo línea lío todo esto puede funcionar o m m pues aquí en esta página creo que no ninguno si tú ves alguno que te gusta me dice si escribe en el chat son las 10 de la noche y ya terminé de dar clase en vivo hoy qué pasó con mi cabello pues esto es básicamente lo que yo hago en un día siento que sí ya tengo que empezar a hacer ejercicios para no estar tan corto como alta pero en unas semanas mejor ahora no puedo si ustedes quieren aprender chino unirse a mi otro canal de youtube donde hay muchos recursos para aprender chino desde cero ok y pues nos vemos hasta el siguiente vídeo